Buenas, muy buenas, noches, tardes, noches, vamos a decir tardes, aquí noches en Alemania porque está bastante oscurito. Hoy me meto un poquito antes para que empecemos porque nuestra entrevista tiene que aligerarse un poquito, se tiene que cortar un poquito más de lo normal, normalmente hacemos como 50 minutos más o menos, esta va a ser un poquito menos, pero bueno, vamos a esperar un poco a que vaya entrando la gente y os voy contando un poco en qué va a consistir estos directos, no solo en noviembre, sino también en diciembre va a continuar todo el tema de los directos. Como os dije, en noviembre ha estado Donnu, ha estado Magda, ha estado un montón de gente en directo con nosotros, hablando de Educación Musical, Batucado, Estefanía de Kinder Mozart, perdón, que se me había ido, y bueno, también ha estado el Profe Mochilero, ha estado un montón de gente con nosotros y va a haber mucha más gente. Entonces os vamos a invitar a que miréis también el IGTV para que veáis todas las entrevistas. Hablamos en general de Educación Musical, bienvenidos a todos, pero bueno, de Educación en general también, un poco, y cada profe o cada profesional de Educación Musical comenta y hablamos sobre sus proyectos, sobre su experiencia y bueno, en lo que están ofreciendo también, y también un poco la visión que tienen de la Educación Musical, ¿vale? Es por eso que muchas veces estamos siempre en contacto con todos estos compañeros en las redes, ¿no? En este caso en Instagram, que de cierta manera, de forma positiva, lo que queremos, lo que conseguimos es un poco crear esas redes con todos esos profesionales de la Educación Musical, músicos, y mi objetivo, nuestro objetivo en general, es visibilizar la música y visibilizar la Educación Musical. Hola Carla, hola Cote, bienvenida Patricia, bienvenido a todos, me alegro mucho, hoy tenemos una invitada muy especial y como os digo, me he metido un poquito antes porque queremos empezar puntuales, ya que esta compañera no tiene tanto tiempo, acaba de ser mamá y además, bueno, pues necesita tener los tiempos muy limitados, ya sabemos. Hola Estefanía, y bueno, estoy muy contenta porque en principio este ciclo de entrevistas de noviembre fue un poco, bueno, pues un poco loco porque en cierta manera yo empecé a preguntar a compañeros un poco, voy a decirlo, vergonzosa, diciendo, bueno, a lo mejor alguien se anima o no y al principio pues me costó un poco y luego al final ha ido animándose la cosa y he tenido que continuarlos en diciembre, así que estoy muy contenta por la gente que se está animando a participar porque creo que es un momento de feedback, de hablar de música, de hablar de nuestras experiencias, de lo que estamos pasando, de apoyarnos unos a otros y de compartir, porque en eso consiste realmente, ¿no? Creo que tenemos que evitar ese sesgo de competitividad constante ya que estamos en un sector o estamos en un, como diría, un área que es la educación, que, bueno, tenemos que ir codo con codo y estar juntos, ¿no? En todo esto. Entonces hay que seguir caminando, ver opciones, ayudarnos y buscar, bueno, pues alternativas y cosas interesantes que podamos compartir con otros compañeros que hagan con sus alumnos, sus alumnas y es por eso que este ciclo de entrevistas existe, ¿no? Un abrazo a Chile porque ahí está Manacer Música, un abrazo a Cote también, Cote hace cosas maravillosas, os invito a que veáis su canal de YouTube, es increíble, desde Argentina y Cote tenemos una pendiente también para entrevistarnos juntas. Bueno, voy a empezar rápida y brevemente a presentar a la persona, a la profesional de la educación musical que tenemos hoy como invitada. Yo estoy muy contenta de que esté con nosotros hoy porque es una persona que, bueno, yo uso sus actividades en mis clases y funciona, y funciona maravillosamente, sobre todo con mis niños de estimulación musical, la canción de Bienvenida y un par de canciones más uso, las uso, luego la hablaremos, que uso. Y la verdad es que cuando yo encontré a esta maravillosa mujer en las redes, pues dije, uy, pues fíjate, es que lo que está aportando me vale y me parece como voy a probarlo. Y funcionó, es lo que os decía. Ella es Aurora Hijosa y, bueno, todos la conoceréis porque hace un montón de formaciones también a profesores y, bueno, lleva muchos años, mucho tiempo ya y tiene una plataforma que se llama La Música y Tú. Y, bueno, contaros un poco de la chuleta aquí. Ella es percusionista y educadora musical y, bueno, tras más de ocho años, pues como profesora de percusión, lenguaje musical e iniciación musical, pues decidió investigar otras formas de conectar a través de la música y es por lo que creó su propia metodología, ¿no? Hemos tenido también a otras compañeras como Batucado, que tenían su propia metodología, pues ella también en este sentido. Y, bueno, ella tiene una visión de la educación musical muy bonita porque ella trabaja desde, bueno, como todos, ¿no? Pero, en cierta manera, ella reivindica y destaca que se trabaja desde el amor, ¿no? Desde el cariño y también la atención, que son imprescindibles en educación y en acompañamiento de los niños, ¿no? En cierta manera. Es una persona maravillosa, así que la tenéis que conocer. Así que la voy a invitar, ¿vale? Un abrazo a todos los que estáis entrando. A Tania, a Miriam, a todos los que estáis entrando. Voy a invitar a Aurora. No me creo que la voy a ver porque yo a Aurora siempre la veo por vídeo en YouTube. Digo, a ver qué va a hacer a Aurora. Voy a copiarle alguna idea en mis clases. Le mando ahora mismo una solicitud. Bienvenidos a todos. Me alegro un montón. Si nos veis o nos escucháis mal, por favor, decídnoslo. ¡Hola! 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 ¡Hola, Aurora! ¡Hola, Aurora! ¡Qué tal, Luna! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis todos? ¿Me escucháis todos? ¿Me escucho doble yo? A ver, voy a bajar el volumen. Voy a bajar el volumen. A ver. A ver. A ver. ¿Alguien que me diga por favor si me escucha bien? Espero que sí. ¿Tú me escuchas bien, Aurora? Yo sí. Yo perfecto. Te lo digo perfecto. Vale. Vale, genial. Bueno. Bienvenida. Bienvenida. Hoy me alegro mucho de verte. Yo también. Sé que hayas invitado tu invitación. Porque de cierta manera... Porque de cierta manera yo no decía que... Yo hago muchas de tus actividades. Hago muchas de tus actividades. Qué bien, qué bien. Me alegro cuando me decís estas cosas. Me alegra un montón. Además que, bueno, siendo el canal que tienes con tanta variedad de recursos y tan buenos, para mí es un placer oírlo, la verdad. Aurora, dice que se escucha a doble. ¿Puedes bajarte? ¿Puedes bajarte? Porque yo me he bajado. A ver. Voy a probar con los cascos. Voy a probar con los cascos yo. Aunque no tengo mucha batería. A ver. Vamos a probar. A ver. Vamos a probar. Siempre hay probar. A ver. A ver. Ahora no sé. Yo la verdad es que no tengo... Ahora. Ahora. A ver. Hola, hola. Probando, probando. Probando, probando. Probando. Bueno, yo creo que se escucha. Bueno, yo creo que se escucha. Me escucho un poco doble. Sí, es verdad. Pero no sé por qué. En cierta manera normalmente... Bueno, vamos a comenzar un poco. Bueno, vamos a comenzar un poco. Bueno, bienvenida. Bueno, bienvenida. Es cierto que yo hago muchas actividades tuyas y que yo, en cierta manera, te descubrí por internet buscando en YouTube. Buscando en YouTube. Diciendo, bueno, a ver qué puedo hacer más nuevo con los de estimulación musical. Porque yo, en ese momento, no tenía mucha experiencia con infantil. O sea, infantil sí, pero no de 0 a 3. La primera etapa de infantil. Sí, te puedes escuchar doble. A ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No sé si quieres. ¿Me salgo y entro o algo así? Probamos otra vez. Probamos otra vez. Lo típico de reiniciar cuando no tenemos ni idea, ¿no? Vamos a salir en tránsicos. Dice ahora. Dice ahora. No, esta hora no tiene casco. Ah, no los tengo aquí. Voy a, bueno, a ver. Es por eso, dice. Es por eso, dice. Ella está convencida. A ver, pruébatelo. A ver, pruébatelo. Bueno, ve ahí. Bueno, ve ahí. Estás dando un poco a oro. Es que soy yo la que me escucha doble. El otro día tuvimos también problemas con el wifi. El otro día tuvimos también problemas con el wifi. Oye, eco, 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 eco. Pues igual, si me dais dos minutos, me voy a poner unos cascos. Pero no sé si será por eso. Porque esto no creo que... No te preocupes. Voy a probar con estos, ¿eh? Mientras me... Vale. Porque así... ¿Me oís a mí ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Y no se oye doble? No. Ahora me escucho bien. Fíjate que me he puesto los cascos más cutrecillos que tenía por ahí. Mira, fíjate. Se escucha, chicos, todo es vale. Perfecto. Bueno, Aurora, que te estabais diciendo que estás súper liada ahora, te imagino, porque has tenido un bebé. Enhorabuena. Eres mamá. Gracias. Y aparte de eso, que estás súper liada. Porque he visto que has hecho... Estuvisteis en un colegio hace poco también presentando tu proyecto, ¿no? Bueno, voy a empezar desde el principio. Porque no tenemos mucho tiempo. Y yo quiero atajar muchas cosas aquí y preguntarte un montón de cosas. Vale. Y lo primero es saber por qué Aurora, desde que era pequeña o desde cuando empezó, tuvo esa conexión con la música. Claro, dices desde que eras pequeña, porque casi todos los que estudiamos música tenemos que empezar de pequeños. No, no, porque es verdad que la mayoría de la gente, yo sí, yo en particular sí, como mucha gente que estudia en conservatorio, ¿no? Ya que son tantos años y demás, ¿no? Pues bueno, se empieza desde chiquitito. En mi caso, es algo familiar. Todas mis familias son músicos. Y eso pasa, seguramente muchísima gente le pase lo mismo, ¿no? Es un arte que se contagia en la casa porque, claro, es tanta dedicación y tantas horas que al final todas las familias nos vamos a ir contagiando. Y bueno, nada, mi padre, mi tía, mi abuelo, todos tocaban en la banda de mi pueblo y que está en Toledo. Y nada, mi padre pues quería que estudiáramos con nosotras. ¿Eres de Toledo tú? Bueno, de un pueblo de Toledo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un saludo a toda la gente de Toledo. Me encanta Toledo. Es que yo vivía en Alcalá de Henares, así que... Bueno, en Madrid, pero vamos, sí, sí, conozco a Toledo. ¡Qué bueno! Sí, pues nada, entonces, desde pequeñitas, mi hermana y a mí nos han llevado a la escuela de música y a mí siempre me ha encantado porque, bueno, lo he visto en casa y conectaba conmigo. Pero yo quería la percusión porque al principio me decían, ¿quieres tocar el clarinete como tu madre? No sé qué. Pues mi madre se puso ahí y yo, no, no, yo soplar, no, yo percusión que no tengo que soplar. Así que era, ya era vaga. A mí dame, dame que voy a tocar. ¡Claro! ¡Qué bueno! Entonces, o sea, que en cierta manera te he preguntado de pequeña porque, bueno, es verdad que hay gente que de mayor empieza a tocar un instrumento o a conectarse con la música. Pero bueno, en general sí es verdad que con la gente que estamos hablando sí que nos hemos iniciado desde pequeños un poco o hemos tenido un entorno musical o teníamos un contacto musical. Por eso también siempre pregunto. En cierta manera, ¿cuándo llega el momento en el que, porque imagino que tú te dedicas a esto de la percusión y demás, y de músico y demás, pero tú te das cuenta de que quieres convertirlo como tu profesión y decides en un momento hacer una metodología? ¿Cómo surge eso? ¿A partir de qué momento? Bueno, ahí pues pasé por varias etapas, ¿no? Ahí con un poco de lucha conmigo misma porque, bueno, no sé si alguno me entenderá, pero de adolescente, en conservatorio, tantas horas de estudio, fue una etapa ahí un poquito dura. Yo estuve muchísimo tiempo sin tocar nada, sin estar conectado con la música. Estuve como siete años o así que dejé el conservatorio y… ¿Me suena tanto ese tour? Sí, es que se sale rebotando un poquito. A ver ahora. Vale. Pues nada, yo estuve mucho tiempo sin tocar, entonces cuando volví otra vez a conectarme con la música y a pensar qué es lo que quiero hacer yo, porque yo estaba rodeando algo que no tiene nada que ver, que era ciencias ambientales y, bueno, pues no me lo pasaba muy bien, ¿no? Y dije, pero que realmente ahí ya ese punto de madurez lo empecé a tener a los 21 años o algo así y dije, pues nada, es que tengo que volver al conservatorio. Ahora de otra forma, ahora como más mayor, más dedicada, sin tantas tonterías y nada. Y así volví con la música, pero bueno, no fue hasta después de muchos años que empecé a dar clases de percusión y justamente me dieron en la escuela donde trabajaba el grupo de música y movimiento. ¿Por qué? Porque era la más joven de la escuela, la más chica, no sé qué, pues venga, con los niños, que pega más, ¿no? Me oyes bien, ¿no? Que es que yo te veo un poquito mal, Luna, pero no sé si a mí me... Yo te veo a ti cuadriculada y tú me ves a mí cuadriculada, ¿verdad? Sí. Sí, pero te escucho, no pasa nada. Vale. A lo mejor si pongo, quito el wifi y pongo los datos va mejor, no sé. No, no te preocupes. Dale, mientras te escuchemos, tú me escuches. Hola. Igual se escucha bien, dicen por ahí. Espera, ha cambiado los datos, el wifi a los datos. Hola, saludo a todos. Gracias, Cote. Es que a veces... Bien, ¿no? ¿Ahora bien? Vale, vale. Vale, genial. Pues nada, empecé a investigar por mi cuenta, a buscarme la vida, como estamos haciendo todos, por internet, buscando recursos, métodos, no sé qué. Y bueno, empecé a darme cuenta de que los niños usaban la forma mucho más inteligente, en el sentido amplio de la palabra inteligente, que los adultos, ¿no? Y que se distanciaba mucho de lo que me habían enseñado a mí en el consultorio, que era un enfoque, o sea, una forma de vivirlo mucho más humana y mucho más natural, sin tanta perfección, sin comparaciones, mucho más pura, ¿no? Sí. Y nada, entonces ahí fue cuando descubrí que la musicoterapia iba a ser un poco mi siguiente paso, ¿no? Y mi futuro. Y ahí es donde te formaste en musicoterapia. Eso es. ¿Dónde hiciste la musicoterapia tú? En Madrid, en ISEP. En ISEP. Qué bueno. Y ahí comienza un poco otra vía, ¿no? El tema de la musicoterapia, porque tú dentro de la música y tú ofreces esos servicios también, ¿verdad? Sí, sí. Yo hago sesiones de musicoterapia, tanto individuales como grupales y aparte de la educación musical. Un poquito la tos. Están relacionadas, pero son como dos vías. Qué bueno. Y entonces sigues el tema de la musicoterapia y de repente ya llega un momento en el que ya te has trillado mucho, has trabajado un poco relacionado con todo esto y dices, oye, que al final me tengo que hacer mi propia metodología, ¿no? Sí, sí, sí. Esta fue más otra persona que fue la que me dio el empujón, que es mi compañero, que es Pablo Martín, mi compañero y pareja, ¿no? Entonces somos los dos la música y tú. Él hace la parte compositiva y yo hago la parte pedagógica, ¿no? Entonces entre los dos estos recursos que estamos ahora mismo ofreciendo. Porque claro, usas los recursos de los demás, pero claro, si tienes una idea, es que quiero hacer esto en concreto. Y hay muchos recursos buenos, pero dices, bueno, ¿por qué no lo hago más personal todavía? Pues venga, y así, así, al final, hasta que creamos los 60 recursos, más las canciones del álbum Los ratones y la lluvia, o sea que, bueno, poquito a poco. También tienes una banda, ¿verdad? Sí, la banda Mocosa. La banda Mocosa, sí, 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 sí. Sí, porque yo he visto algo en YouTube. ¿Siguis tocando con la banda Mocosa? Pues mira, ahora con el tema así tan parado, pues ahora estamos aprovechando para componer el segundo disco, o sea, directos. No estamos haciendo muchos, pero sí que estamos aprovechando. No hay que perder el tiempo. No, no, está claro que no. Hay alguna compañera que han sacado discos, metodologías y de todo. Entonces, en cierta manera, surge la música y tú, que se llama el proyecto así. ¿Y en qué consiste la música y tú? ¿Qué esencia tiene, qué diferencia en los demás metodologías? Pues, bueno, lo que, un poquito lo que has comentado al principio, que me he metido ahí a media de la presentación, es un poco dar una visión de la música, no solamente como una asignatura a más, que también, pero puede ser, bueno, y es una herramienta que supongo que casi todas las profesoras, sean de música o sean de primaria o de infantil, compartirán conmigo que al final la música siempre está. Entonces, es una herramienta que nos sirve de apoyo para todo el desarrollo del niño, para el desarrollo global, para todas las áreas de su formación, de su aprendizaje, ¿no? Y muchas veces se nos olvida desde la música, pues, áreas tipo la emocional, por ejemplo, el lenguaje, aunque está siempre implícito, porque siempre que se hace música, se trabaja todo esto, todo lo cognitivo, toda la interacción. Lo que pasa es que, para mí, es muy importante centrarme en los objetivos que tenemos, ¿no? Y que sean transversal. Aparte de que la base siempre, siempre, para mí, es la atención, ¿no? La atención al presente que tiene, que está surgiendo con esa persona que tienes delante. Más que aprendas, negra, las corcheas, más que aprendas, notas, todo eso surge, no surge si no hay una relación de presente con el niño o niña. Sí, de cierta manera, sí. Además que yo siempre hablo un poco del vacío legal, vamos a decirle, en educación infantil, en el ciclo infantil, en cierta manera, en la música, ¿no? Y también en cómo tenemos esa visión de la educación musical en infantil, en concreto, ¿no? Mucha gente tiene la sensación de que los niños ya tienen que empezar a saber qué es una negra o una blanca o cuáles son las notas de la escala musical, cuando, en definitiva, el objetivo es la música, con el cuerpo, vivenciada, ¿no? Que la vivencie. Sí. Para luego, posteriormente, pues ya, bueno, se pueden asentar conocimientos más complicados, ¿no? En cierta manera. Claro, claro, primero. Tus vídeos, por ejemplo, ¿no? Que me gustan mucho porque son muy prácticos. La metodología es muy práctica porque yo, por ejemplo, una de las canciones que yo uso mucho es el cuento cantado con los pañuelos y es un día andando yo me encontré este pañuelo que os enseñaré, yo lo muevo. Bueno, es una actividad que les flipa, les encanta. O sea, es el hit. Es el hit. Entonces, son cosas que realmente hasta una persona que no es profesora de educación musical, de música, una profesora infantil, podría utilizar perfectamente, ¿no? También está vinculado a eso. Quiero decir, ¿está dirigido no solo a profesores de educación musical, sino a gente como padres, madres y profesores de educación infantil, por ejemplo? ¿Esta metodología? Sí, sí, claro. Es que esa es la clave, ¿no? Que la música esté al alcance de todos. Sobre todo por todos los que trabajen o tengan relación con primera infancia. Entonces, sí, por ejemplo, nos dirigimos en formaciones, sobre todo a las educadoras infantil, porque más que nada porque son los que lo están demandando, porque pasa mucho, ¿no? Que las carreras de educación se dan X conocimientos, X asignaturas, pero al final lo práctico, lo palpable, los recursos, no hay muchos, ¿no? Y lo necesitan porque ellas están todo el día cantando. Claro. Sí, sí, está claro. Sí, de hecho empiezan a surgir metodologías diferentes, con muchas visitas diferentes, y a mí me encantan porque yo no es que sea fan de ninguna en concreta, sino que yo intento formarme de todas o de escoger lo mejor de todas e incluyo muchas cosas, ¿no? Incluyo cosas de tu metodología, de pequeño caracolito, de batucar, y demás. Y es que todo eso es un cúmulo de experiencias y de cosas tan positivas porque son visiones muy diferentes, pero también son muy compatibles. Entonces, claro, a mí me encanta porque es como abrir el baúl de los tesueros cuando encuentro una metodología o encuentro una persona que está haciendo este tipo de cosas, me encanta, me encanta porque te abre mucho la mente, te da otra perspectiva, porque lo que tú pensabas que ibas a ofrecer, yo pensaba que tenía experiencia y desde mi experiencia lo que tú dices, ahí va surgiendo cosas con los chavales, con los niños, pero luego ves gente como tú o como otras metodologías y dices, oye, mira, pues esto si lo hago yo igual o esto no podríamos mejorar y demás. Así que eso me parece muy guay. Oye, cuéntanos porque tú tienes ahora un momento spam, que le llamamos, ¿vale? El momento spam, porque nosotros estamos haciendo un podcast que se llama Docentes Supervivientes, que es sobre educación musical y también tenemos el momento spam. Invitamos a gente igual y la idea es que tú, por la gente que no te conozca, que lo dudo, pero la gente que no te conozca, que le cuentes dónde te pueden encontrar, qué estás ofreciendo ahora, si hay formaciones online o si das musicoterapia o si ofreces espectáculos, algo concreto que estés ahora, porque yo también me interesa. Genial. Cuéntanos un poco. Vale, pues mira, ahora justo este fin de semana estoy haciendo una formación online para todos los profesionales que trabajan en primera infancia. Y esta convocatoria es la decimoprimera, que empezamos con este tema de la pandemia. Fue lo que me empujó, porque yo antes hacía formaciones presenciales y tenía en mente hacer un curso online. Al final dije, mira, es que estoy obligada a hacerlo ahora y la verdad es que está funcionando súper bien, porque por vía videoconferencia está genial. La idea de adaptar lo presencial a lo online se puede hacer. No pensaba que iba a... Se puede hacer. Siempre están sus desventajas, que es lo más humano de todo, pero también tiene otras muchas ventajas, que es por lo menos poder hacerlo y también que se ahorra mucho tiempo, que estamos más cómodos cada... Es internacional, lo puede hacer cualquiera, desde su casa, desde cualquier sitio. Y nada, vamos a hacer la decimosegunda el día 12 y 13 de diciembre. Y ahora mismo está publicitado en lamusicaitube.com barra formación, que es donde tenemos ahí colgados todos los cursos. Aparte que también todo este material que se ofrece en las formaciones, porque la formación es una parte, es ofrecer una parte muy grande de nuestro material, tanto recursos en PDF como MP3, pistas de audio, música popular y juegos para hacer con música popular, también hay una parte, intento que sea lo más global, al final como dar todo lo que yo hago, aportárselo a los demás. Darlo masticadito, pero darlo bien y aportarlo, sí, sí, está claro. Y compartirlo con los demás, que las participantes de la formación, también ellas tengamos una interacción, no solamente es un recetario de, mira, yo hago esto así, pim, pim, pim. Sí, sí, eso es lo más importante, yo creo que también que haya un feedback y diga, pues esto me funciona, esto no, me gustaría tal, qué puedo hacer con... Eso me parece muy buena idea. Yo por eso tenía una pregunta, digo, ¿cómo os habéis adaptado en estos tiempos de pandemia? Pero claro, lo has contestado claramente, ahora mismo lo estáis haciendo casi todo online y eso también. Oye, ¿y eventos habéis tenido, espectáculos has dicho que no, que ahora mismo está la cosa más parada? Porque espectáculos era con la banda Mocosa, ¿esto es lo cierto? Sí, espectáculos es con la banda Mocosa y también un dúo que tengo con Pablo que se llama Dos y sí que estamos ofreciéndolo en escuelas infantiles ahora y en colegios porque como está el tema de los teatros así, muchos colegios prefieren que si tienen un espacio habilitado y que se pueda respetar la distancia, prefieren que vayan los artistas y los profesionales allí a sus centros, así que eso sí que lo tenemos ofertado. ¿Y estáis en Madrid? ¿Dónde estáis? ¿En la Comunidad de Madrid? Sí, estamos en Madrid. ¿Estáis en Madrid? Bueno, a ver si cuando vaya allí os saludo. Porque tú estás en... ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Alemania ahora. Ah, que ahora estás en Alemania. Vale, es que el otro día lo estaba buscando y digo, a ver... ¿Dónde está esta chica? Pero tú eres de Madrid. Estaba en Madrid. Estaba en Madrid, pero hace siete, casi ocho años me vine aquí a Alemania. ¡Wow! Por eso el internet va a veces mal, yo creo, porque los alemanes van de ingenieros, pero luego nada. Luego nada. También he visto en tu web, la tengo aquí, que pones musicoterapia infantil, que tienes grupos reducidos, tenéis estimulación temprana, lo que pasa es el centro educativo, composición a tu medida. Sí. ¿Y eso cómo es eso? Pues mira, hay muchas escuelas de música que crean sus recursos o sus ideas musicales, bueno, escuelas de música o profesionales autónomas o profesores de música de colegios, que necesitan una canción para algo concreto. Porque quiero, por ejemplo, que aprendan a notar. Fai, sí, pues me puedes hacer una canción que contenga esto y que hable de dos conejitos, lo que sea, pues se compone y se mandan bocetos. ¡Qué bueno! Sí, nos dicen, pues mira, por ahí me gusta, por ahí no, pues lo cambiamos y luego cuando ya está todo bien, lo grabamos y es su canción con sus derechos, como si fuera suya. Claro, claro. ¡Qué bueno! Juan, pero eso es un gorrazo. ¡Madre mía! Sí. Además, que a medida, porque luego esto no me gusta, esto sí, pero bueno, me parece raro. Me suena a Musas y Fusas, estuve el jueves con ella y hacen también algo similar. También hacen canciones, pero un poco como para, no solo para, digamos, instituciones o demás, sino también para, por ejemplo, si yo ahora mismo quiero hacer una canción de mi abuela, pues yo te llamo y te digo, oye, Aurora, ¿me grabas una canción para mi abuela? Y eso también es algo. Sí, eso también lo hacemos. Hemos hecho tres cancioncitas ya para peques, que son su cumpleaños y que los padres nos dicen, pues algo que hable de esto, porque nosotros hacemos una serie de preguntas, un cuestionario y según lo que nos contesten, pues la creamos. ¡Qué bueno! Pero me parece muy guay. Luego, talleres y conciertos. Talleres, bueno, he visto conciertos, me imagino que van a Musas y talleres, aparte de los que estáis ofreciendo ahora, es online todo también, imagino, ¿no? Bueno, yo también trabajo en escuelas infantiles. Ahora mismo no, porque estoy todavía con la peque, pero ya a partir de enero empiezo otra vez a trabajar en escuelas, en el horario lectivo, porque claro, espero que esto no se pierda todo el contacto con los niños y bueno, yo lo necesito. Y también con padres, a nivel música en familia. Me hace mucha gracia porque hay algunos vídeos en YouTube que tú te grabas y dices, esto es lo que puede pasar, ¿no? Porque tú también trabajas mucho la improvisación en el sentido de que tienes tus clases muy tal, pero juegas con eso, juegas con que los niños, con que fluya la música, con que fluya el juego, ¿no? O sea, que no, tampoco es una persona muy cerrada en tu programación, lógicamente, pero te gusta investigar y fluir, de ahí parten más ideas, ¿verdad? Claro, o sea, la planificación es importante, pero nunca puede limitarnos y puede dejar que fluya, o sea, impedir que fluya la comunicación. Entonces, yo si hoy me he preparado a hacer estas actividades y con estos objetivos, pim, 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 todo muy cuadriculado, no. Luego ya si llevo a la sesión y resulta que Juanito me propone no sé qué porque hoy le ha pasado esto, pues es que lo más importante, como decía al principio, es el presente, o sea, que puede pasar cualquier cosa y con humor y... Sí, sí. Sí, yo también, es que eso de que has dicho claramente lo del presente, lo de estar presente, porque siempre hablamos de vivir la vida, vivir el presente, vivir el momento, pero también en educación y música, en educación música en este caso, yo creo que también hay que aplicarlo, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí, en plan, tienes que vivir la vida, el momento, pero tu clase la vives al día, o sea, la vives en el momento, lo estás diciendo... Claro, encima estás siendo ejemplo para ellos, o sea, ellos son los que van a mamar de eso, ¿no? Si tú no estás, si tú estás cerrada en tu, la imagen de ti, de no sé qué, o de hacer unos objetivos, al final estás educando en eso y es un poco, o sea, tenemos que ser serios en ese sentido, serios siendo no serios, o sea, siendo naturales, claro. Sí, 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 sentidos naturales, eso es, pero me gusta mucho porque tú te haces vídeos siendo así de natural, te haces vídeos con los niños haciendo los juegos, pero tú haces el vídeo un poco consciente de que eso va a seguir, o sea, el juego continúa, no hay nada cuadriculado, ¿no? En el sentido de que sí, tú tienes ideas de hacer esta canción y demás, pero a lo mejor eso. Federico ha venido con un problema que le duele el dedo, entonces empecé a tocar el dedo y el dedo suena. No sé, cosas así, ¿no? Es lo que me gusta de ti, ¿no? De que eres muy espontánea y en ese sentido también te dejas llevar, no es espontaneidad, es naturalidad, te dejas llevar, escuchas al niño, ¿no? Primero son ellos. Sí, sí, cualquier persona que trabaje con personas y sobre todo con personitas, pues se dará cuenta de que cuando empiece a funcionar todo es cuando somos así. Es verdad que los vídeos míos, sobre todo los del principio, pues claro, mucha gente me decía en los comentarios, es que los míos no se portan tan bien, es que uy, están muy sentaditos, uy, pero si no parece un niño de dos años. Y dije, tengo que poner también la realidad, venga, va, porque es verdad que lo... Claro, claro, digo, no, 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 estoy compartiendo el recurso, no significa que toda la hora tengan que estar los pobres sentaditos y atendiendo, claro. ¿Cuántos normalmente tienes grupos muy grandes? Bueno, son grandes, son de ocho o diez niños, ¿no? Normalmente, las escuelas. No, más también, lo que pasa es que normalmente cuando comparto recursos, como por el tema de autorización, de compartir, suelen ser los grupos más pequeños. Pero también... No es que tengo ese problema, ¿ves? A mí no me dejan grabar. Entonces, aquí en Alemania está complicado, y aunque le pida autorización a los padres, está complicado todo. Entonces, a veces que les grabo los pies, pero bueno... Claro, sí, hay truquitos o tampar... Sí, tapar cara y demás, sí. Pero bueno, en general se ve la esencia de la actividad y se ve la esencia de lo que quiere transmitir. Además, tu metodología es internacional, ¿tú has viajado y has formado a gente en otros países, ¿verdad? A partir de online, digo presencial. Claro, presencial. Estuve, bueno, hace tres años en Guatemala, pero esto con el proyecto Vacaciones Artísticas Solidarias de la Asociación Redomi, no sé si te suena. Y nada, ahí es una especie de... Es un intercambio de... Es una especie de vacaciones que hacemos profesores y compartimos allí con los profesores de allí, nos metemos en su proyecto y nos nutrimos de lo suyo y aportamos lo nuestro. Y eso fue en Guatemala hace tres años. Y bueno, ya con mi proyecto, ya más de formaciones a profesionales fuimos, Pablo y yo, a Perú. Estuvimos en Perú el año pasado. Qué bueno, qué bueno. Y tienes idea, a ver, se presenta enero potente también, porque esperemos que la situación tal... Mucha gente me habla de tus formaciones, tendré que apuntarme también a las tuyas, ya que uso tu material a veces. Me hablan... Muchos compañeros me hablan de que están muy contentos con las formaciones, porque eres una persona muy, pues eso, muy natural, en el sentido de que se nota que es tu proyecto, ha nacido de ti, y que ese contacto directo con el niño y la música, pues está presente. Y dicen que, bueno, que se lo pasa muy bien, porque eres muy simpática también. Qué guay. Las actividades son muy amenas y que aportan mucho. Mira, por aquí vamos a leer un par de cosas antes de irnos. Mira, voy a leer un poco a la gente, porque luego me dicen, no lees nada. Digo, ya, qué bueno. Bueno, aquí decían que no se escuchaba, luego sí. Aquí. Aurora, cambiaste mis clases de música con tus canciones, son siempre un éxito. Lo mismo pienso, ¿eh? Oh, qué guay, qué ilusión me hace, de verdad. Sí, aquí dice, una genia Aurora, sus canciones son lo más... A los chicos les encanta. Hace años la sigo de sus redes sociales, dicen por aquí. Qué bien, qué bien. Dice, sacarse saludos de Argentina, sacarse cosas de la manga. Sí, en ese sentido, Kike dice eso, porque yo creo que viene referenciado a lo de improvisar un poco a veces. Claro. Sí, sí, que en un momento tienes que improvisar algo y lo que te surja. Sí, dicen por aquí, me encantan tus recursos musicales. Sus vídeos de clases nos ayudan mucho a los profes de música. Otra compañera dice, desde aquí en Chile hay 20 niños, y no se pueden realizar actividades de Aurora ahora. Pero, Aurora, tú también les estás dando ahora ideas para hacer las actividades un poco vinculadas al tema de las distancias y eso. Sí, bueno, ahora yo la verdad es que... Mira, yo ahora estoy en la formación dando unas sesiones que son, por ejemplo, sin uso de material, porque muchas veces el material ahora está siendo un poquito más complicado porque tienes que desinfectar. Bueno, incluso en muchos coles no se puede utilizar instrumentos de música. Eso lo has oído, ¿no? Lo está comentando mucha gente. Yo es que ahora, como no estoy yendo a los colegios, estoy un poco con lo que me están contando. Entonces, sí que a mí me sirve mi experiencia de ir muchas veces a los centros con cero material, porque esto lo empecé a hacer hace poco y no muchas veces, pero yo siempre voy muy... Yo soy autónoma, voy a cada sitio un día, un día a la escuela, otro día, por la tarde al otro lado, así, moviéndome un montón, y siempre voy con mi maleta, con mi saco de pañuelos del paracaídos, no sé qué, súper cargada. Y un día dije, hoy no voy a llevar nada, estoy harta, me voy sin nada, venga, a ver qué pasa. Estoy que me duele la espalda. Entonces, se puede hacer sesiones de música con el cuerpo o con la voz, con percusión corporal, con gestos. Entonces, en ese sentido, nos ahorramos todo el tema del rollo de desinfección y de tocar y no sé qué, y este riesgo que se tiene. Y luego de tomar distancias, pues sí, hay que adaptar mucho los recursos y la forma de trabajar, pero con niños pequeños es a veces tan difícil, sobre todo enfocando desde la afectividad y desde la atención y el cariño y la relación, es que al final siempre hay, es muy difícil. Además que son grupos burbujas normalmente, entonces en ese sentido, en España, por la compañía de Debbie en Chile, no lo sé, pero en España hay grupos burbujas que son grupos que son de niños pequeños que se pueden tocar, vamos a decirlo, ¿no? Claro, claro, dentro de que son el mismo grupo sí que entre ellos se pueden tocar. Dicen por aquí, Aurora, igual mis clases son divertidas gracias a tus canciones de saludos desde México, eres una crack, Aurora, y sabes conectar con los niños, además que aprenden un buen, se ha quedado ahí. Bueno, imagino que aprenden muy bien todo. ¡Qué buena, Aurora! Pero qué maravilla tenerte por aquí. De todas formas, a mí me da pena porque los directos al final luego se quedan un poco en nada, porque en el sentido de que contáis muy poquito con todo que podéis aportar, ¿no? Es por eso que yo os invito a que vayáis, si no la conocéis, que vayáis a su página web y también a tus redes sociales para que echen un ojo, un vistazo a todo lo que ofreces. Y bueno, para despedirnos, porque nos vamos a ir despidiendo, le había preguntado a Aurora si nos daba algún consejo, alguna actividad, alguna cosita así que le surgiera a ella. Si te apetece, Aurora, no sé si te apetece. Sí, claro, cómo no. Sí, sí, sí. Mira, un recurso que siempre funciona para reunir a los niños, por ejemplo, cuando tenemos, es que me han preguntado, ¿alguna sensación de caos? ¿Cómo reconducirlos? Si quieres que estén atentos para lo siguiente, pues hay muchos juegos, a mí me gustan mucho los juegos con las manos y que hagan un juego simbólico y no usar material, por ejemplo, ¿no? En este tiempo que corre. Y una canción que me gusta mucho y a los niños se les queda mucho en la cabeza y muy graciosa es Ñam. Se llama Ñam Ñam. Encima ahora que ya va siendo hora de merendar o cenar, dependiendo de dónde estemos y cómo sea nuestra rutina. Yo tengo hambre. Yo tengo muchísima hambre. Entonces, mira, voy a poner el plato aquí y vamos a hacer la comidita. ¿Tienes hambre, Luna, tú? Tengo un plato de barriguita ya. ¿Tú quieres más, de dulce o de salado? Soy de dulce últimamente, sí. ¿Sí? Pues mira, le voy a dar un toque de sal a tu vida, porque tanto azúcar es malo. Dale, dale, salado me encanta. También, vale, me parece. Bueno, luego le vamos a echar de todo. Podemos mezclar chocolate, sal, ya verás, ya verás. Dice, dame un poquito de sal, ping, dame un poquito de pan, pan. Corta que corta, pincha que pincha, ñam, ñam, ñam. Uf, con tanta sal, qué sed me ha entrado. Tengo un poquito de sed y algo más de comer. Corta que corta, pincha que pincha, ñam, 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 ñam. Bueno, con esta puedes improvisar un montón con los pequis. ¿Tú qué le quieres echar? Pues tú le vas a echar dulce, ¿no, Luna? Pues genial. También. Con todo se puede hacer. Pero escúchame que te surgen, estas ideas te surgen así, no lo entiendo. Quiero decir, ¿cómo te surgen tantas ideas? Bueno, pues es que como te digo, yo tengo la suerte de que somos dos. O sea, yo siempre soy la cara visible, porque soy la que trabaja con los niños y la parte pedagógica. Pero claro, el que está también ahí componiendo es Pablo. Y le da mucho a vueltas. Yo lo que hago, sobre todo, es pedir. Necesito un recurso que haga esto, esto. Y él empieza componiendo. Él compone, sobre todo, empieza con melodías. Y él me las enseña. Mira, ¿te gusta esta melodía? Digo, ah, sí, esto me pega para esto. Venga. Y entonces entre los dos creamos la letra. Pues darle un beso, que tenía que estar aquí también, realmente. Pues sí, pues sí, sí, sí. La próxima vez le vamos a invitar a él también, ¿vale? Claro, claro. Además, él puede daros muchas ideas para componer vuestros propios recursos porque él siempre lo dice. Una cosa que digo yo por él es que cualquier cosa que se tenga a la cabeza, aunque creas que en ese momento es una tontería o una cosa muy absurda, todo es válido. Todo lo que se pase por ti es por algo, ¿no? Igual que los niños. Pues nada, le vamos a hacer caso. Eso es también un buen consejo para los profes que hay por aquí porque siempre preguntan por crear. Quizá una buena idea es que haga algún taller, alguna formación sobre eso. Díselo. Pues sí, eso estaría muy bien, vale. Díselo. Bueno, ya nos despedimos porque sé que vas a estar con tu bebé ahora. Un abrazo muy fuerte a tu bebito y muchos besos. Muchas gracias. Yo he salido robótica alguna vez, pero bueno, no pasa nada. Nos hemos escuchado perfectamente. Te mando un beso muy fuerte. Gracias, Aurora, por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me ha hecho mucha ilusión, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Un besazo y que sigas haciendo un abrazo a Pablo y que salgáis haciendo mucha música juntos y que nos sigáis descubriendo mucho música. Adiós. Adiós, gracias. Gracias, adiós. Adiós.